¿Qué es Fernando Colunga? ¿Qué es Fernando Colunga? No fue Lola la trailera alguna vez en el cine y tenía que maquillarse, usar pelucas y vestirse de mujer con ajustadas mallas, jeans y tacones. En aquel entonces, Fernando tenía unos 18 años y lo eligieron para doblar a la espectacular mujer por ser alto, atlético y físicamente un tanto parecido a Rosa Gloria Chagoyan. ¿Qué tal? Bueno, pero es que no es que hizo doble una sola vez en su vida, o sea, hay que tener cierto talento para hacer doble, no solamente de Lola la trailera, pero también de Eduardo Yáñez. En la novela Raúl y Dulce Desafío hay una escena al final en el que Eduardo tiene que montar la moto y el que está montando la moto es Fernando Colunga. Entonces Lola la trailera tenía que montar la moto y lo hacía Fernando Colunga. Claro, hizo también de Eduardo Yáñez, que eso me imagino que a lo mejor sí la gente lo sabía, pero ahora nos enteramos que también le tocó hacer de doble, de Lola la trailera. Pues qué bien. Ay, tú que has hecho el doble de Paquita, Raúl. Yo he hecho el doble de Paquita, la del barrio, de verdad. Claro. Y necesitaba que alguien hiciera el doble mío de vez en cuando.